Cordial saludo amigos del canal de la tienda de Juanca Hoy vamos a explicarles un poco acerca de este producto Que son unos rachas Con unas cintas ajustables para llevar la mercancía Vamos a explicarles como funciona este rachas Esto tiene una pequeña palanca La cual jalamos Se va ampliando Y por este lado tenemos una superficie Por donde vamos a meter una cinta para que ajuste la caja Esto lo utilizamos mucho para cuando tenemos que transportar carga en camiones O sujetar cajones también en camionetas, tractomulas Esto es muy útil en el área de transportes Vamos a mirar paso a paso como poner la cinta Bueno, este es el rachet Para abrirlo tenemos que hacer hacia atrás la clavija Y pasarla hacia este lado en su totalidad Una vez esté el rachet en esta posición Tenemos la cinta de ajuste La cual vamos a pasar por la parte inferior Del dispositivo Pero vamos a meterla en esta cavidad Y la devolvemos Y ya está Una vez esté este paso Retrocedemos la clavija Volvemos a nuestro primer sitio Que aquí Ya va ajustando nuestra correa Este procedimiento Lo hacemos hacia arriba y hacia abajo Y como vamos viendo La cinta se va enrollando Esto es para tensionar El cajón o las maletas Cuando vayamos a subirlo al camión Las dos puntas Que van de esta cavidad Deben ir a la camioneta Para hacer el nivel de sujeción Y al hacer este movimiento Vamos a templar Vamos a templar la cinta Lo cual nos va a permitir Transportar con mayor seguridad La mercancía Este producto es muy bueno Es marca Carterpila Lo recomiendo Lo he usado bastante En transporte de mercancía Este es un saludo Para todos los seguidores De la tienda de Juanca Esperamos les guste Este manual de ayuda Para los que han llevado Este producto Este es el ejemplo De como va a dar Esta caja A esta mesa Vamos a pasar El ajuste Hacia el otro lado El ratchet Y vamos a empezar A hacer este movimiento Hasta que la caja Quede totalmente ajustada Como pasa en este momento Como pasa en este momento Ahí quedó Totalmente sujeta La caja A la base de la mesa Para soltarlo Solo debemos Jalar La palanca Y mover El ratchet Hacia este lado Ahí queda suelto Y ya una vez Hecho esto Podemos Retirar Nuestro dispositivo De acá Jalando la La cuerda Por la parte de abajo Eso es todo Por el día de hoy Espero les haya seguido Esta guía Para usar los ratchet En la mercancía Hasta luego Les desea La tienda 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 La tienda